La Máquina de Gondo ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar que sin ti no existe el verbo amar ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar Este amor que nació junto al mar y bajo el sol Ven niña ven, abrázame, no sabes cuando te extrañé ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar Este amor que nació junto al mar y bajo el sol Ven niña ven, abrázame, no sabes cuando te extrañé ¿Te acuerdas de mí? De aquella mañana de sol Ven niña ven, abrázame, no sabes cuando te extrañé ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar que sin ti no existe el verbo amar Música Ven niña ven, abrázame, no sabes cuando te extrañé ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar que sin ti no existe el verbo amar Música 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 Siga, 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 siga bailando Que el piano mágico te está cantando Música Música Un sueño cumplió con mi ilusión Te tuve, tíame entre mis brazos Tus caricias, tus caricias, tus besos Todavía la razón de mi existencia eres tú Te quiero tanto más que ayer Si la vida te apartara de mí Yo no sé si podría vivir Con la soledad en torno a mí Y sin el deseo de vivir Si al verte partir pienso tal vez Que aquel amor nunca existió Con la soledad en torno a mí Y sin el deseo de vivir Si al verte partir pienso tal vez Que aquel amor nunca existió Música 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 Un sueño cumplió con mi ilusión Te tuve, tíame entre mis brazos Tus caricias, tus besos Todavía, tus caricias, tus caricias, tus besos Todavía la razón de mi existencia eres tú Te quiero tanto más que ayer Si la vida te apartara de mí Yo no sé si podría vivir Con la soledad en torno a mí, y sin el deseo de vivir Si al verte partir pienso tal vez, que aquel amor nunca existió Con la soledad en torno a mí, y sin el deseo de vivir Si al verte partir pienso tal vez, que aquel amor nunca existió Con la soledad en torno a mí, y sin el deseo de vivir Si al verte partir pienso tal vez, que aquel amor nunca existió Con la soledad en torno a mí, y sin el deseo de vivir Si al verte partir pienso tal vez, que aquel amor nunca existió Música 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 Música